¡Feliz! ¡Estoy súper feliz! Zik, ¿estás enfadado? ¿O algo con David Neokiller? Antes haciais muchos vídeos de Minecraft juntos. Sí, la verdad es que estoy enfadado. ¡David! 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 Estoy tan enfadado. Estoy tan, tan, tan enfadado que le he hecho. Voy a poner el quote. A ver qué dibujo se han hecho de quote. ¡Qué lecha al David! Me burlo. Quiero jugar. Te retumba al oído cuando me oigo. Sí, el taboz me hace efecto reverb. ¿Cómo? No está muertes, no le veo a ti. Tío, muertes, cámbiate la skin, cámbiate la skin, muertes. He matado un carácter. ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Me siento mal. ¿Qué hacéis, tío? ¿Dónde está David? El David soltando hachas por ahí, tío. Me siento mal. ¿Cómo era esto, tío? Ah, vale, sí. Yo te combatiré con mi espada. No, no lo rompas. Espera, 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 espera. Es que estamos en creativo, tampoco hay... Da. Combatiré ferozmente. No sabes hacer una A, tío. Eres como un nulo. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Pero si es una O lo que quiere poner. Era una O, tío. David, te puedo quiquear, tío. Dios, qué ganas de quiquearte, tío. Fuera de aquí. Me caes tan mal y a muertes también, ¿verdad? Muertes. Díkes, 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 díkes. Sí, caemos mal. ¡Fuera, fuera! Oye, esto es una N. Mira hacia abajo y vete a una esquina a llorar. Eso no es hacia abajo. ¿Qué haces, tío? Mira, qué psicodélico el nombre. Mira desde arriba mi nombre y gira. Es que el tío es muy grande, tío. Te he dicho que te vayas a una esquina a llorar, tío. A la esquina del spoiler. Mira hacia abajo. ¿Qué me haces, tío? ¿Qué haces? Voy para allá. ¡Ue! 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 ¡Hemos muerto! ¡No! ¡Lol! ¡Fellow to the world! ¿Dónde estás tú, David? Yo parezco en el agua, tío. Yo también. Tío, ahora tengo la configuración de botones del LOL, tío. ¡Uy! ¡Dices LOL! ¡Qué friki, tío! David, leamos un poco. Dicen que es bueno. ¡Vale! Pero yo tengo mi libro. Yo he venido a hablar de mi libro. Debes leer. Déjame vivir. Estás inmerso en el mundo de la lectura. Déjame leer. Hola. ¿Has leído correctamente? Sí. Oye, pero esto que... Esto es para meterse en medio. Mira, te miran y pasan hojas. Así porque sí. Ah, sí. La sabiduría. Oiga, por favor. Vea. Quiero vender. Comprar un libro. Lo que mola es que se puede trepar ya por las lianas, tío. Veo, por donde... Pero de la zona de la pareja. No, no, no. No rompas, tío. No rompas, anda. No rompas, David. No rompa la vistió. ¿Pero está grabando, primo? No. ¿Pero vaya, tío? No vaya. Me tengo que ir. ¿Una manzana? ¿Quieres una manzana? Hola, mira. Venimos de Apple. ¿Tienes Android? No, quitame la mierda esta de árbol. ¿Tienes Android? ¿Tienes Android? ¿Tienes Android? ¿Tienes Android? Comprar la manzana. Comprar la manzana. Comprar, 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 comprar. Comprar, comprar, comprar. ¿Cómo grabar? ¿Dónde está? Comprar, 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 comprar. ¿Pero yo no me llamo David? Comprar, 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 comprar. ¿No? No. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué deberíamos decir? ¿Dónde está…? Esto es como él. ¿Cómo se llama el quién es quién, no? ¡David! ¡David! Quiero poner cosas. Quiero poner antorchas. ¡No! 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 ¡Destrucción! Tú, tío, pon el timeday, tío. Y ahora la interrogación, tío. O sea, por favor, ¿qué, qué, qué, qué? Pon el timeday, tío. No, tío. No, tío. Ahí, David. Esta es la pregunta que más gente ha hecho, que más gente ha preguntado. ¿Dónde está David? Esa E es muy amorfada. Discrepo con ella. Así, así, David. Así, así. ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? ¡Aquí está David! ¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! Siga ahí comentando. ¡Hola! Después de un rato, ya. ¡Hola! ¡Hola! Y bienvenidos a otra cosa. No hay plan. No hay plan, ¿verdad que no hay plan? Bueno, como ya sabéis... ¡Hola! No hay plan. Aquí está David. ¡Eh, David! ¿Y por qué te has ido, tío? ¿Y por qué? ¡Explícalo! ¡No! ¡Déjame! Bueno, básicamente eso es una recreación de lo que le pasó, ¿verdad, Molag? Sí. Básicamente hicimos esto. Así que nada. Venga, ¿qué se os ocurre hacer? Ah, pero que ya hemos empezado. Sí, claro. Oye, pero ¿dónde está David? ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Vamos a seleccionar... Venga, venga. Vamos a crear un... Uy, no tengo ideas, tío. Mira, mira, mira. Mira, he visto este nuevo objeto, o lo que sea. Porque hay encantamientos. Mira, mira, este nuevo material, chavales. Va a hacer algo con este nuevo material. Mira este nuevo material, tío. Es como... Mira, tío. ¡Mira, mira, mira, mira! Tío, ¿por qué estás rompiendo cosas? No, tío, es un nuevo material. Podremos hacer muchas cosas. Sí. Sí, lanzárnoslas. Venga. Eh, ¿por qué hacéis eso, tío? Sois muy mayores para hacer esto. Mmm... Mmm... No. Eh... Eh, pero solta experiencia. Ya soy nivel 10. Yo soy 16, ya. Chavales. 18. Me hacéis hacks, tío. A ver, stop. Dios, tío. Al, 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 ataque epilíptico. Al, ataque epilíptico de experiencia, chaval. Al, 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 al... Aaaaah. Aaaaaah. Aaaaaah. Yo quiero experiencia mala mía. Mi boca. Ahora que tiene, ahora que tiene, ahora que tiene, ahora que tiene el peor PC, eh. Uuuuh. No veo nada, tío. Es como verde todo. No es como luce Mira el David Mira el David Mira el David Lol Está en Super Saiyan Bueno, hagamos serio Intendemos a favor Mira, voy a dejar una estela Lol Es como una fiesta navia, tío Venga, vamos a hacer Son pulgas, tic Pulgas, luciar la gana Luciar ganas Esto que es lámpara de Redstone, no Vamos a ver, que podemos crear Un caseriodos, no, eso no Vamos a hacer un castillo Que original, David Sí, que nunca lo hemos hecho Hagamos una pirámide invertida No Eh, no sé Pensemos Algo por el amor No, adiós Bajo la luz de la luna Y el luz de las velas No, David Tú, tío, deja de tirar de su muerte, tío Que eres tonto, ¿o qué? ¿Ahora quién se le jode? Déjame, déjame, déjame Ya, vamos a hacer un polideportivo No, no, escúchame No hay huevos Tíratelo para arriba Ponte en el suelo Eso, espérate Tírate A ver lo que tardas tú Tú, 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 tú Déjame en paz Ya me petó Dios Soy mágico Venga, hacemos un polideportivo ahí Todo ahí a lo bestia Sí, tío, qué asco, tío Tanto la lucecita Qué asco, tío, tienes pulgas No me habéis contestado ninguno A ver, un polideportivo, ¿no? Sí, un estadio o algo, yo qué sé Hacemos un estadio de fútbol Venga, sí Venga, vamos a empezar a verlo Pokémon Colosseum Mira, aquí hay un... Vaya, vayámonos, vayámonos Dejémosle, dejémosle, por favor, que eso que acabe Mira, mira, chaval, es un campo de cerdos Literalmente Tú, ¿dónde estáis, tío? Es un pedido Y cerdos de mierda Venga, vamos a hacer un... 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 tú, tú, ese pedido Vuelve a donde está David David, ven, 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 ven Vamos a hacer el campo, venga, ¿con qué material? Con lo que... con lo que he enseñado yo, que está más feo, es chulo, que es nuevo Con melones Que ofrece un montón de novedades, material que he enseñado yo Melones Melones Con este Discre... discrepo con este material Melones De esponja, vamos a hacer un... un material de esponja Sí, pues... bueno Pero esponja, vos ¿Y si tiramos algo encima? Vamos a hacer un estadio, tío Pero un estadio... tiene... muy ambicioso, eh Un campo de fútbol Ya está Todo es lo que hay, David, tío O sea, llenar el terreno Un campo de fútbol blanco Venga Oh, tío, esto no chupa una mierda, tío Blanco, 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 lana blanca, lana blanca No, no empecéis a poner cosas, no, no, no No, agua no, tío, eres tonto, muerte esto Ah, mira, sí, sí que chupa bien la esponja No he quitado los mobs, pero bueno, da igual Oye, ¿qué es esto? Ah, un pedazo bujero Vale, a ver, yo tengo la lana blanca, vamos a hacer aquí La lana blanca, tío, de esponja La, tío, un campo de fútbol, muertes Pero no La lana blanca, tío, para que esté todo blandito Las linas, tío, las linas Pero un campo de fútbol, tío, el técnicamente es un campo que tiene un... Pero no quites, pero vamos a ver Un color, vamos a ver Un colorcillo, un colorcillo muy bonito Pero David, fris, lol, farina Bueno, da igual, tío Ok Dos forever lanon Sí Hola, cerdo ¿Qué tal? Kraken Tú, pero, a ver, el debate es... ¿Quién dijo Kraken? ¿Yo o tú? Lo dije yo, ¿verdad? Nunca ¿Me intentas hacer un forever lanon? Sí, a ver, a ver, pero ¿qué haces? ¿Muertes esto qué es? ¿De negro? ¿La lana negra? Pero, ¿y las líneas, melón? El suelo Pero si el campo es verde Es azul ¿Qué dices? Es negro, tío Un campo de fútbol es negro Y azul Hombre, claro No, tú no ves mucha Eurocopa, ¿eh? Podemos hacerle karelda al de timo Por unos lados Claro Pero para eso tiene que ser circular Por unos lados Demasiado trabajo, tío ¿Si quieres hacerlo tú? ¿Quieres ser arquitecto? En Minecraft, me gusta Tampoco te pase de largo, tío O sea, ahí pasa de fase, ¿eh? Aquí, venga, ya Tío, que es lo mejor, tío Joder, maldita daña Construcciones con bichos, tío Mierda Joder, no muere, ¿eh? Hija de puta ¿Hasta dónde está, eh? Es que no lo veo Ahora lo mismo te da arriba Lo mismo te da, lo mismo te da No, más Muchísimo más, vamos Muchísimo más No, pero a ver Rectangular un campo de fútbol en un jugador Muertes, ¿no? No lo hagas, vale, ahora A ver Ya está Sí, ¿no? Esto que es, tío Hasta aquí Que no, tío, que no Mira lo desde arriba, tío Por favor, por favor Míralo desde arriba David Mierda Te quiero echar de aquí fuera ¿Qué? Suficiente, ¿no? Mira, pero tío Pero, por favor Pero Pero si esto es una mierda, tío Está bien Yo creo que hay un campo de fútbol Esto es rectangular, no es cuadrado, tío Ya sé que es rectangular Está de lujo así, yo creo Es que está haciendo lo cuadrado, tío Sobran dos Ahora Pero tío, ¿qué? Pero qué Vale Bueno, esto sí Yo luego que... A ver, tío Sí, no has aprendido nada En el centro de los capítulos Que no tienes que hacer nada, tío Esto es pequeño Esto es pequeño, tío ¿Qué crees que os diga? A mí me gusta Esto es muy... Esto es muy... Esto es... Esto es... Vale, hagamos una pequeña pausa en el vídeo Así miremos lo que acabamos de oír No sé lo que te vas a tirar Pero a mí me gustan grandes A mí... Yo lo demás... Yo sé Pero vamos A mí lo que es a mí me gustan bastante grandes Esos campos, ¿eh? Tú Vaya mierda de campo enano, tío Bueno, quita el David Intento entender la línea negra del bol de alrededor Tío, eso ya fuera Cuando sale el balón, pues eso fuera, tío Esos gímenes que están fuera la cosa Claro, tío Claro, ¿no? Y aquí no No, pero es que el campo va a ser negro, ¿eh? Nada de césped aquí Y este cutre Si no es ingrediente, no mola ¿Qué haces aquí a la ña afuera? Ah, por lo tengo, tío El copyright, tío ¿Qué? No hay copyright, porque es cover ¿Qué? Momento musical Mirá, ¿qué grupos musicales escucháis vosotros? No, tío Yo soy Poker Hoy, escucho Joven Chardine Beaver Rebeca Black Y poco más, la verdad Y la canción esa de La cosa está dura tío En Venezuela tengo la más dura Es un niño más bonito Un pancampo verde